A seis meses de la siembra de Gisela Rubilar, el movimiento contra la impunidad y las guarimbas sigue en las calles demandando justicia por todos los caídos. Que no basta con hacer la revolución en Cuba, que no basta con hacer la revolución en Venezuela, que no basta con hacer la revolución en Chile, que la revolución es permanente y hay que hacerla en todo el mundo, y que la revolución no estará segura en ningún país hasta que el imperialismo mundial y la burguesía mundial haya sido derrotada hasta el último rincón de esta planeta. Hoy es la conmemoración de los seis meses del asesinato de mi madre, un caso conocido en Venezuela y en el mundo, Gisela Rubilar. Entonces queremos juntarnos todos los nueve de cada mes, nos estamos reuniendo hace seis meses con la intención de que se haga justicia, se busque al autor material del crimen, el autor intelectual, que siguen metidos en el rodeo, de hecho, impunemente, y bueno, presentar el colectivo que formamos junto a otro colectivo, otra gente, que se llama Colectivo en Contra de la Impunidad y el Olvido de las Guarimbas, porque bueno, murieron oficialmente, directamente, cuarenta y tantas personas, y se han hallado muy pocos culpables, muy pocos responsables. Ya basta ya de fascismo, ya basta de guarimba. Nosotros somos un pueblo de amor, somos un pueblo de sentimiento, somos un pueblo de creación, de poetas, de mujeres, de harina en las manos, somos artesanos de la palabra. Por lo tanto, ese sentimiento bolivariano que llevamos dentro, es un sentimiento eterno, un sentimiento que permite respirar todos los espacios humanos. Estamos precisamente defendiendo hoy la memoria, no olvidada, de Gisela Rubilar, una chilena que huyó del fascismo, y del tiro, y del crimen pinochetista, y una bala maldita, una bala cruel, mandada a disparar, le dio su tiro en la sien, y ese espacio nosotros lo tenemos aquí en el pecho y en el corazón, lo tenemos en el alma, lo tenemos en las sienes, lo tenemos en el estómago, en las entrañas, de eso se trata, hermana, se trata de que no podemos callar, y no convertir esto en una fiesta, sino en un sentimiento universal, en un sentimiento lleno de conciencia. Por eso, con ella, con su legado, con el comandante Chávez, y con su legado, ahora más que nunca, camaradas, hay que luchar hasta vencer, y la lucha trasciende a las fronteras, el enemigo común y la revolución mundial. ¡Que viva Gisela Rubilar! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva!